Poder derivar hacia otras comunidades autónomas a los menores no acompañados que hoy saturan a la comunidad autónoma canaria. 5.600 menores son los que tenemos tutelados en este momento en la comunidad autónoma, una cifra que estoy convencido dentro de unas horas quedará desfasada. Pero yo quiero decir también con absoluta claridad que desde un primer momento el gobierno de España ha buscado un culpable más que una solución. Ha intentado señalar con el dedo al Partido Popular para buscar un culpable y mi pregunta es si alguien gobierna tendrá que tomar decisiones. Y nosotros le hemos pedido al gobierno que lleve adelante un decreto ley que exija a Europa la derivación de menores no acompañados, que pida el despliegue del Frontex, que pida ayuda para la oficina de asilo y de esta manera los mil niños y niñas procedentes de Mali que están hoy en Canarias puedan ser atendidos. Por lo tanto, creo que no solo hay una solución, sino son muchas acciones que podrían llevar a descongestionar la situación que hoy sufrimos en Canarias en cuanto a los menores no acompañados. Necesitamos saber cuál es el número máximo de niños y de niñas que puede acoger una comunidad autónoma. Y por lo tanto, a partir de ahí, ¿quién los va a financiar? ¿Va a financiar el 100% la comunidad autónoma con recursos propios? El Estado está en predisposición de ayudar porque una vez definamos ese cupo, lógicamente, el Estado tendrá que asumir su parte de responsabilidad. Por lo tanto, esperamos y deseamos que la ministra Montero no siga siendo un obstáculo.